Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy te traigo una herramienta para poder abrir la mente a nuevas posibilidades y consiste en poder utilizar las preguntas de ¿qué pasaría si? en positivo. Es decir, preguntarte qué pasaría si hubiera esa posibilidad, si hubiera esa opción, si fuera disponible, si hubieran los recursos, si fuera una cuestión de contar con X elementos que sí que están disponibles, etc. Cuando nos preguntamos ese tipo de preguntas poderosas en función o en la base de qué es posible, de que hay una oportunidad, de que hay una serie de opciones, lo que estamos haciendo es abrir la mente a captar ese tipo de posibilidades. De lo contrario, que es lo que normalmente a la gran mayoría de personas les ocurre, cuando empezamos diciendo no puedo, no es posible, no hay opciones, no hay recursos, ¿qué pasa? Ya empezamos a cerrar ese número de posibilidades, ese número de caminos y ya no nos abrimos a esas posibilidades. Es como que estamos desactivando nuestra capacidad de búsqueda, es lo que también a nivel más fisiológico diríamos que estamos apagando la zona de la formación reticular, que es una zona del cerebro donde cuando es posible o creemos que algo es posible, empezamos a buscar o empezamos a activarnos para poder llegar a realizar acciones o conductas en ese ámbito concreto. Pongo un ejemplo. A lo mejor ahora hay mucha gente que está en una fase en la que quiere emprender, quiere montar proyectos, pero ¿qué pasa? Que mira las noticias, mira los diarios, ve que la gran mayoría de inputs o información son negativos. Entonces se pregunta, ¿puede ser que mi proyecto fracase? ¿Puede ser que mi proyecto pueda llegar a quebrar? Claro, de alguna forma nos estamos centrando en las posibilidades negativas. Entonces ya no nos abrimos a esa posibilidad de puedo o no puedo emprender. Ya no me estoy cuestionando esto, directamente paso y digo, no puedo emprender, no es posible, es demasiado arriesgado. Pero si empezamos a preguntarnos de ese tipo de técnicas, de preguntas poderosas, de posibilidades, de decirnos cómo sería posible emprender teniendo éxito, qué pasaría si tuviera los recursos necesarios, qué pasaría si tuviera los contactos necesarios, lo que estamos haciendo es abrirnos a esas posibilidades y en consecuencia o como resultado empezamos a movernos, a actuar, a comportarnos como si eso ya fuera posible. Con lo cual empezamos pues a abrirnos a nuevas relaciones, empezamos a buscar en nuevos sitios, empezamos a leer nuevos libros, ver nuevos vídeos, todo esto lo que está haciendo es que nuestra mente se abra a nuevas posibilidades. Así que yo te invito a jugar a este juego, a este tipo de técnicas, de qué pasaría si en positivo para poder ampliar las miras y poder ver mucho más allá. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. Nos vemos. Chao. Chao.